Volvemos con más entrevistas. Francisco Vinoza nos acompaña, el representante de los maestros jubilados. Tuvieron participación en estas mesas de diálogo que se ha generado por parte del gobierno en diferentes ámbitos y claro, el tema de la educación era uno de ellos. Y en el tema de la educación, la situación precisamente de varios maestros que aspiran a acceder a la jubilación o que están esperando a que se concreten los temas de su jubilación. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y me comentaba que hay buenas noticias. En esta participación han tenido respuestas algunos despedidos. ¿Cuáles eran los pedidos con los cuales ustedes llegaron a estas mesas de diálogo? Bueno, buenos días y gracias por la oportunidad que me da por este importante medio de difusión regional dirigirme a la ciudadanía en general y en particular a mis maestros jubilados de la provincia de Imbabura. Haciendo referencia a su pregunta, pues debo decirle que los maestros jubilados aglutinados en la Coordinadora Nacional que dirige el compañero Alfonso Llanes y con la buena organización que tenemos, porque tenemos directivas de las 24 provincias, eso se ha reflejado en las diferentes movilizaciones que hemos hecho a diferentes sectores del gobierno central. Hemos estado en el Ministerio de Finanzas, hemos estado en el propio Palacio de Gobierno y últimamente el día 8 y 9 de septiembre pasados estuvimos en el Ministerio del Trabajo y tuvimos unas mesas de diálogo con el viceministro, el doctor Carlos Arce y un representante del Ejecutivo, Gustavo Larrea, que es de la gestión de la política de la Presidencia de la República. Entonces ellos se manifiestan en las diferentes cuestiones que hemos hecho y en esta última se ratifican de que hay el compromiso del actual gobierno de cumplir con el incentivo jubilar, que es lo que estamos persistiendo en la gestión desde el mes de marzo anterior, inclusive en los últimos días del gobierno que ya salió. Entonces ellos están conscientes de que existe la deuda con los maestros y con todo el sector público. Segundo, nos pidieron de que van a hacer en estos días un cronograma de pagos dando prioridad al sector más vulnerable que son los de 70 años para arriba y los de enfermedades catastróficas e invalidez, que hay un segmento ya un poco pequeño que les deben de ellos porque a un 60% de este primer grupo ya cancelaron. Para cumplir con el 40% nos manifestaron que tienen un préstamo emergente de 150 millones que ya les llegó del BIRT y van a comenzar con este grupo. Y también tenemos la razón fundamental de que nos entregaron este acta, un acta compromiso donde está firmado por Alfonso Llanes como representante nacional nuestro y el señor doctor Carlos Arcemiño, viceministro del Servicio Público del Ministerio del Trabajo. Aquí hay cuatro puntos fundamentales en los cuales nos manifiestan que ellos en las semanas subsiguientes van a hacer un cronograma priorizando los pagos. Nos dan a entender más o menos que van a comenzar, creo, con los maestros del 2008 al 2010, que ya están años más atrás con esta deuda y que también cronológicamente ya son los maestros que están entre 89 y 85 años. Eres como grupo prioritario en este caso. Sería el segundo grupo prioritario. Por ser claro. Entonces nos manifiesta también en un documento que nos entregan de la Comisión del Económico Tributario de la Asamblea, firmado por el asambleísta Mario Zambrano Vera, nos manifiestan que hay 319 millones para cumplir con el incentivo jubilar para este año 2017. Para los que inician los procesos de jubilación durante este año. Sí. Entonces, para cumplir con estos grupos prioritarios. Y posiblemente para el 2018 se haría para los jubilados más recientes, que estamos hablando del 2015 al 2017. ¿Recursos económicos en efectivo? Porque había una propuesta anterior de pagarles, pero claro, en bonos del Estado. Ustedes han puesto muy claro que lo que quieren es en efectivo. Muy interesante la pregunta que usted me hace para clara es bien a la ciudadanía. Porque, bueno, primero, esto no está todavía bien definido, porque en esta semana van a continuar las mesas de diálogo. Nuestros compañeros a nivel nacional y de Pichincha, ellos van a estar todos los días en las reuniones de mesas de diálogo para empezar a definir prioridades y cronogramas de pago. Sí, hay en efectivo la propuesta del Estado de que quieren dar el 30% en efectivo y el 70% en bonos. Nosotros, desde la acordadora de maestros, no descartamos esa posibilidad, porque si aceptamos esta propuesta de parte recibir en efectivo y parte en bonos, se abriría una gama más amplia para más maestros que se cubrieran menos tiempo. No es posible, porque si se da en efectivo todo, sería el grupo más reducido y los otros tendrían que esperar al 2018 y 2017. ¿Pero qué hacen las bases con respecto a esta posibilidad? En Imbabura, en una sesión que tuvimos el 31 de julio pasado, ya se pronunció nuestra Asamblea Provincial. Dijeron que ellos están dispuestos a recibir el 50% en bonos y el 50% en efectivo. Esa es la propuesta que les llevamos de Imbabura a nivel nacional. Y eso está entabulando la coordinadora nacional y se llevará a la mesa de diálogo que se culminará en esta semana con el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos en Imbabura, cuántos jubilados se encuentran en esta necesidad de poder asumir y recibir estos beneficios que por ley les corresponden? Tenemos la información que somos alrededor de unos 4.000 maestros jubilados solo en Imbabura. Y a nivel nacional somos alrededor de 25.000 maestros. Hay el rubro de 189 millones solo para el sector educativo, que tengo en el documento que le acabo de exhibir, enviado de la Asamblea Nacional al compañero Alfonso Llanes. Entonces, pues, con estos rubros en concreto, se va a tratar de hacer el cronograma para este 2017. Muy bien, estamos pendientes entonces sobre esta situación importante para los maestros jubilados, cómo se desarrolla y se resuelve este tema que ya se ha tardado demasiado tiempo. Quisiera aprovechar un momentito para invitarles a mis compañeros maestros jubilados que hoy tarde, a las 3.15 horas, tenemos la Asamblea Provincial para darles la información de todos estos últimos avances de gestiones y les esperamos en el patronato del gobierno provincial a las 15 horas para hacer una magna Asamblea. Porque nosotros actuamos así, de forma transparente, siempre comunicando y llevando los criterios de las bases. Y también decir que es falso lo que les ha dicho el doctor Pedro Dávila, el día martes a pretexto que vino el presidente de la República, ha reunido a un grupo de unos 40 jubilados y les ha manifestado que los del 2008 al 2010 no tienen ni la leve esperanza de este incentivo. Es totalmente falso porque aquí están los documentos oficiales en los cuales se va a pagar desde el 2008 hasta el 2017 en los cronogramas que ya hemos planteado. Muy bien, temas que estaremos pendientes de cómo se desarrolla. Nos vamos a una nueva pausa, amigos televidentes. Seguimos con más entrevistas. Gracias.